Como siempre les pedimos a ustedes que nos envíen comentarios, sugerencias, observaciones para poderlas incluir como temas. Curiosamente esta semana, Santiago B, no tenemos su apellido, es de Bogotá, Colombia, nos envía una pregunta que coincidió con un tema que ya habíamos seleccionado, así que dicen que las mentes brillantes piensan de la misma forma. ¿Qué piensan de la situación de Damian Lillard en Portland? ¿Debe salir de ese equipo o creen que exista la oportunidad de mejoría para la plantilla que tienen los Blazers? ¿Qué opinión tiene de John Stavilos como coach? Saludos y abrazos desde Bogotá. Bueno, Santiago, un saludo y abrazo para ti también, Carlos. Vamos a empezar con el tema de Damian Lillard, un jugador que se ha identificado con esta franquicia, que no se quiere ir, que en un momento los reclutaron Anthony Davis y LeBron James en casa de LeBron para almorzar. Básicamente decirle, ese equipo tuyo no va a ningún lado, vienes con nosotros, tienes la oportunidad de ganar un campeonato y él quiere, francamente, estar a demostrar interés alguno en nada de eso. Y esta semana apareció y compareció al podcast de J.J. Reddick, que se llama El Old Man and the Three y hubo una serie de comentarios muy interesantes. Decimos captar uno y subtitularlo al español para que ustedes entiendan un poquito la manera que piensa Damian Lillard. Escuchemos a Lillard en el podcast de Old Man and the Three con J.J. Reddick. The NBA I play in now is not the NBA that I came into and I expect it to evolve. Everything is constantly changing. But like I feel like I play for the love of the game. Like I want to I want the competition. I want to know what it feels like to win. I want to see my teammates do well. I want to see my teammates get paid. You know, like I enjoy the. The bonding part of it, like we spend more time with each other than anybody. But now it's like. That don't count. Regular season don't count. Get a ring. You know what I'm saying? Like who this guy's the MVP. This guy did this. He the first. It's like, bro, we're like, what is this stuff? Like, what is this? You know what I'm saying? Like. I and I don't want this ain't even I don't want to make it about my situation, but. I was talking after a game like a week ago and I was just like. They was asking me about, damn, but like to win a ring and I'm like, bro, I don't need to prove to y'all that I want to win a ring. Why the hell do I play? Like, I don't need to prove that to y'all, but we cannot keep acting like while I understand we play to win championships, we all want to win a championship. We can't keep acting like nothing matters like the rest of the stuff. The journey doesn't matter. We can't keep doing that. You know what I'm saying? So I feel like there are so many ways that the league is different. There are so many ways. And I, I think about it all the time where I'm like, man, I just don't, I don't know if, I don't know if I'm, if I can just play a long, long time because I don't, I don't enjoy what, what the NBA as a whole is becoming. All right. I think you make some great points and there's a couple of things that I sort of want to unpack there. So you're, you're talking about two things here. Yeah. It's the culture within the NBA and then there's the culture around the NBA and the discourse around the NBA. I actually want to go back in a second to the culture within the NBA. And this is what I think gets lost a little bit in this discourse around ring culture and around, uh, players careers and the decisions they make within their careers. To me, it's what you want, what I want out of my career versus what other people want for you. Right. And regardless of what you decide to do, by the way, you're going to be criticized for it. I can give you multiple examples off the top of my head where someone couldn't win a ring and they go team up with a superstar, another superstar. And when they win it, it gets discredited. So the discourse or they go and don't win it. Yeah. And now they look crazy. You've had some quotes about that as well. And I always look, I think every time you've ever been asked about this, your, your thoughts around it are very insightful. Um, they're very thoughtful and I've always respected them. And the, the part about the journey is so huge. The thing for me has always been, and Jason and I talked about this yesterday. The thing for me has always been how poised and how calm and how seemingly unbothered you are by all the noise. How do you maintain a level of sanity with, within this discourse? Because I have a real life. Like, I think that's the best way to put it. Like, I don't live my life as Damien Lillard. Like I go home, I play with my kids. Like I play with my kids. I go to my mom's house. I hang out with my cousins. You know what I mean? Like, I don't, I have a life. I have, I talk to my grandmother on the phone and, you know, my uncle calls me and we talk on the phone all night about just regular stuff. You know what I'm saying? So like, I have a life that's stable and is not based upon who I am as an NBA player. Like I have real friends, you know, like my best friend comes to Portland and he works a job where like he can work from home and he'll come stay with me for, you know, he's single and he'll come stay for a few weeks. He'll book a one way and we have a real friendship. So like, I don't sit here and just think about, I need to leave all the time and I'm not sitting there watching TV and hearing everything they got to say. Like, oh, I need to, I probably should do this. I probably should do that. I'm like, when my career is over, y'all are not about to be talking about me. Y'all going to be talking about Luka Doncic, John Morant, Jason Tatum or whoever, when I'm done playing, you know, they'll talk about me when they say who had the most 40 point games or 50 point games or Portland, whatever. But like, why am I going to be sitting here overly concerned with everything that every person has to say about me when they don't, they don't know my life. Like, they don't think about me when they get off of that camera, you know, like, and when I'm done playing, they won't think about me. Like, they don't think about you. Oh, ese, ese último golpe se puede sentir un poquito duro hacia Reddy, pero es la pura verdad, Carlos. Nadie, todo esto es efímero. Nada tiene consecuencias. Otro comentario, hay que hay mucho de qué hablar. Me encanta decirte, tengo una vida real, juego con mis hijos, pero nunca, en ningún momento dices, tengo que sacar la basura, tengo que cambiar la ropa de cama, tengo que, eso lo hace alguien más en su vida. Pero vamos a empezar por acá, Carlos, y la pregunta puntual de Santiago. Portland es un equipo que por diseño y por filosofía nunca se va a exceder en demasía del tope estadial o pagar impuestos de lujo al nivel de un equipo de Boston o un equipo de Golden State, que curiosamente fueron los finalistas del año pasado. En el caso de Golden State, récord. O sea, lo que están pagando para meramente cargar a su equipo de talento es, no tiene precedente. Pero bueno, ese es otro tema. La liga lo permite, no están quebrando ninguna ley, están pagando el impuesto de lujo, el resto de los dueños se benefician, perfecto. Pero él sabe, él sabe que la razón por la cual él no puede competir un poquito más arriba es que el equipo no puede rodearlo del talento porque no está dispuesto a gastar como otros equipos están haciendo. O sea que yo creo que tiene que mentalmente hacer el cálculo, que va a ser muy difícil ganar un campeonato, va a ser muy difícil ganar unas finales. Si nuestro equipo no está dispuesto como franquicia a meterse en ese juego, en esa dinámica de juego, ¿no, Carlos? Sí, yo pienso que él cree y piensa y está seguro de que va a ser muy difícil ganar un campeonato bajo la situación actual, pero para lo que he podido percibir de él, no piensa que es imposible. Él piensa que la ruta al campeonato es lo que vale el precio del boleto, por llamarle de alguna forma. O sea que estar metido de lleno con sus compañeros, con los compañeros que tienen Portland, tratando de ganar un campeonato, es lo que lo motiva a él. Contrario a lo que han hecho otros jugadores, que es, uy, aquí no voy a ganar, deja ver con quién me uno, a quién traigo a mi equipo o a qué equipo me voy para poder ganar un campeonato. En ese sentido, él está tallado a la antigua, por llamarle de alguna forma, ¿no? Los jugadores de antes que están criticando a los de hoy día precisamente porque hacen eso, porque saltan de un equipo a otro. Sin embargo, está la situación donde el resto de la gente, y especialmente la gente que aprecia a Demian Lillard y a los que lo quisieran ver triunfar, dicen, ¿para dónde te vas? ¿Para dónde te vas a ir? Porque necesitamos que ganes un campeonato. Y él está bastante claro en que él lucha por un campeonato, pero que si en su carrera termina sin uno, quedándose donde está y jugando bien y tratando de hacer las cosas bien, él va a estar tan tranquilo como siempre. Y esa es la gran excepción. Es la excepción a la NBA de hoy día, y es la cultura que él critica, tanto de jugadores, o sea, los jugadores que están pensando en todo momento en esto, como de los seguidores que están hablando, de quién es el mejor de la historia, de quién es el MVP, de cuántos campeonatos ha ganado tal o cual, de si se unió con este o el otro. Eso a él realmente no le importa, y por eso es que dice, y una vez yo me retire, se van a olvidar de mí, no van a hablar más de mí, van a estar hablando de los que estén en ese momento. Y cuando él menciona su vida real, Carlos, te das cuenta que la tesora, que le pone un valor tremendo, que esto de desenraizarse, mudarse a otra ciudad, mudar a toda esa familia que tiene que haber no solamente padre, madre, esposa e hijos, pero un montón de allegados que él les paga la vida y los tiene a su lado porque los quiere, porque los valora. Lo hemos leído en el caso de Chris Paul cuando tuvo que irse a Phoenix, de hecho escogió a Phoenix en parte porque quedaba cerca de Los Ángeles, que donde vivía, había mudado gran parte de su familia y no estaba seguro si lo de Phoenix iba a ser semipermanente. Bueno, Damian Lillard no se tiene que preocupar de eso. Para contestar puntualmente la pregunta de Santiago, Santiago, lo que ha hecho este equipo es mudar personal. Anthony Simons es un facsimil razonable de CJ McCollum. Es lo mismo, de hecho. Un jugador que es un escolta, bajo para la estatura de escolta, que da la dinámica del equipo, la presencia de Damian Lillard, lo tienen a él como armador, en caso de que no le nace. Pero lo va a hacer bastante bien, porque el chico tiene talento, obviamente. Así que están cambiando piezas, pero es el mismo equipo de siempre. No tiene un tercer copioso y confiablísimo anotador. Está Jeremy Grant, por supuesto. Nurky se puede reventar una noche y jugar muy bien. No tienen este tipo de triplero confiable de ojos cerrados que te van a meter en todo partido por su pólvora detrás de la medialuna. No. Está Lillard, está Simons. En ciertas noches puede ser ese jugador. Y lo demás, a ver quién aparece y quién emerge. O sea, yo creo que es bien, bien claro que Portland lo que ha hecho es rejuvenecer el plantel siguiendo un modelo que ya existía con la camada previa, la cual empiezan a cambiar. Y yo creo que eso es lo que va a ser la carrera de Damian Lillard si se queda en Portland. Y lo interesante de todo esto es que él está perfectamente, no digo yo, ha hecho las paces. Yo creo que lo veo contento, Carlos, con esa decisión. Sí, definitivamente. Y de nuevo, yo pienso que él va a seguir luchando por un campeonato en Portland. Y esa es una de las cosas que él socavadamente en esa conversación critica cuando dice no, no solamente los que se han unido para ganar campeonato. Se unen para ganar campeonato y no lo logran y ahí parecen unos locos. Me viene a la mente los equipos de finales cuando ya estaban en el ocaso de su carrera a Kimo Laioban y Charles Barkley se unen a Houston para tratar de ganar. No lo pudo hacer. Me viene a la mente el caso, estaba Pippen en ese equipo, pero me viene a la mente también el caso de Gary Payton y Karl Malone, aunque Gary Payton luego lo consiguió con Miami. Pero se unió a Shaquille O'Neal y a Kobe Bryant. Se unieron estos dos para ganar un campeonato. Detroit les pasó por arriba. Y entonces quedan en ridículos realmente porque se hacen super equipos para ganar. El equipo de Steve Nash con Dwight Howard y Kobe Bryant también se quedó a la mitad del camino. Así que eso ha ocurrido en un sinnúmero de ocasiones que los equipos se apertrechan o los jugadores se apertrechan en un equipo para tratar de ganar y aún así no ocurre. Y él está bastante tranquilo con la situación donde él dice yo voy a tratar de buscar un campeonato aquí con las piezas que tengo y si no se da, pues no se da y punto. O sea, es un inusualísimo jugador estadounidense, Carlos, que le tiene lealtad a su equipo, que ha echado raíces en una comunidad y que añora poder terminar con el mismo equipo toda su carrera, pase lo que pase. Y de hecho, Álvaro, una situación bastante que quizás ni siquiera, bueno, no estaba ni vivo en ese momento todavía de Damian Lillard, pero en los años 70, esta misma franquicia de Portland con un equipo que todo el mundo decía que no podía ganar porque tenía una superestrella y un resto de jugadores desconocidos realmente, ganó un campeonato de la NBA, los Portland Trailblazers de la mano de Bill Walton. Increíble. Y nos preguntaba acerca de Chauncey Billups, creo que estamos todavía evaluando en este caso, pero perdieron anoche contra los Knicks, un partido en el cual ganaban por 15 puntos. Están a dos juegos y medio de la última plaza del play-in, o sea, que todavía podría meterse en el play-in. Están apenas comenzando una serie de ocho de nueve partidos en los que juegan en casa, que sería algo muy favorecedor. Ocho de los últimos 14 partidos van a ser, sin embargo, ante equipos que hoy en día tienen marcas ganadoras. Ante ellos tienen marcas de ocho y diecinueve y dos y trece. Dos victorias, trece derrotas contra equipos de marca ganadora desde el mes de noviembre. La derrota contra los Knicks anoche fue la décima séptima, Carlos. Más que ningún otro equipo, tienen tres más que ningún otro equipo en la NBA, en los que Blazers tuvo ventaja a diez puntos y llegaron a perder el partido. La marca de una temporada desde que se coteja esa jugada por jugada, o sea, los últimos 27 años, este 22. Dos, claro, uno dirá, en la NBA de hoy, Carlos, con el ritmo y con los triples, es más volátil, vas a ver más números inflados en esa categoría de tener una ventaja de diez puntos o más y perderle y perder el partido. O sea, se va a dar con mayor frecuencia, pero Portland está cayendo en ese problema que hace un par de años aquejaba al equipo New Orleans. Sí, correcto. Pero tú sabes cuál es mi, cuando me preguntan directamente, ¿no?, cuál es mi opinión sobre Charles Sivillow dirigiendo el equipo, entrenando el equipo, yo tengo que decirle a la gente, lo primero es, uno no está en los entrenamientos del equipo para poder evaluar a Charles Sivillow, uno no está en el vestuario antes y después de los partidos y en el mediotiempo, uno no está en los timeouts, en los tiempos muertos, para ver cómo él está actuando, uno solamente puede hacer lo que hace todo el mundo, que es ver la actuación del equipo desde lejos y ver el talento que tienen y a dónde llegan y yo te diría que viendo a Charles Sivillow no me parece un súper entrenador, pero me parece un entrenador adecuado, o sea, me parece un técnico que está ahí para cumplir con el equipo que tiene y que va a perder y que va a ganar partidos, pero para yo poder evaluar a Charles Sivillow, yo tendría que estar diariamente con Charles Sivillow, yo te puedo evaluar a Wilhelm Muskanen y te puedo evaluar a Sergio Hernández, ¿por qué lo puedo evaluar? Porque he estado con ellos en un vestuario, he estado con Flor Meléndez en un vestuario, pero es bien difícil yo poder evaluar a Charles Sivillow para la distancia simplemente porque vea a un equipo dos o tres veces en semana jugar por televisión. Lo van a comparar mucho con Terry Stotts, recuerden que Terry Stotts, quien precede a Wilhelm, tenía siempre una gran ofensiva y una paupérrima defensiva, lo que ha hecho un poquito Wilhelm es cerrar un poquito esa diferencia, sigue siendo la ofensiva la carta de presencia del equipo, sigue siendo la defensiva el tendón de Aquiles, pero no son tan abismalmente despuntantes en ambas direcciones, es lo único que se puede decir de él, pero creo que es muy temprano. La otra cosa es que el personal que tenía Stotts era un personal un poquito más veterano, el que tiene ahora Wilhelm en mano, es un equipo mucho, pero mucho más joven, están rebarajando su elenco y quieren que ese es el elenco que rodee y ayude y potencie a Adler a acercarse a unas finales de NBA y quizás a un campeonato. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!